9 y 37 minutos de la mañana, seguimos aquí en Boulevard con nuestro invitado esta mañana en Eko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, señor Andueza Egunon. Caixo Egunon. En la ronda de partidos a usted le toca mañana con el Endacari. ¿Qué le va a trasladar al Endacari? Bueno, yo lo que le voy a trasladar es la capacidad que tiene el Partido Socialista como miembro del Gobierno Vasco de aportar medidas que de alguna manera complementen a las que ya se han adoptado desde el Gobierno de España. Yo creo que afortunadamente tenemos un Gobierno a nivel nacional que ha sabido reaccionar, que incluso ha marcado el ritmo a nivel europeo en lo que es la toma de decisiones frente a una situación que es tremendamente grave y delicada, que incluso puede prolongarse en el tiempo, pero desde luego ha demostrado ser un Gobierno en el que se puede confiar. Por tanto, creo que siguiendo esa estela lo que se le puede trasladar al Endacari, como ya lo han hecho los miembros del Partido Socialista que están en el Gobierno, es la necesidad de complementar esas medidas que ha adoptado el Gobierno de España para de alguna manera y desde Euskadi contribuir a que la situación económica y socialmente no tenga consecuencias más graves de las que está teniendo derivadas de una actitud absolutamente incomprensible de Putin a través de esa invasión de Ucrania. ¿Y qué medidas podrían estar en manos del Gobierno vasco? Porque también ahora se están haciendo muchas alusiones a la fiscalidad, de la que luego hablaremos, pero bueno, la fiscalidad es verdad que es competencia de las diputaciones. En manos del Gobierno vasco, del que como dice su partido forma parte, ¿qué tipo de medidas se podrían tomar? Yo creo que se pueden tomar muchas medidas y aquí yo creo que tenemos que poner el foco también en el nivel de autogobierno que tenemos, algo que tenemos que valorar muy positivamente. En Euskadi gestionamos 96 de cada 100 euros y desde luego nuestro nivel competencial, nuestro nivel de autogobierno es elevadísimo. Por tanto, a través de esas competencias que tenemos transferidas, creo que tenemos capacidad de tomar medidas en todos los aspectos o muchos aspectos y desde luego desde todos los departamentos. Bien, es la derivada que afecta al ámbito económico en cuanto a la situación que están viviendo muchas empresas y desde luego también en lo que se refiere a las personas, que creo que en el fondo es lo que hay que poner en el centro, las personas, esas derivadas económicas, esas situaciones que están viviendo en nuestro día a día y que desde luego también requieren de una respuesta en el transporte público, en la vivienda, en el empleo, en el consumo, departamentos que desde luego están gestionados por el Partido Socialista y que también, por supuesto, tendrán la respuesta correspondiente en formas de medidas que, como decía, complementen las que ya ha puesto en marcha el Gobierno de España. ¿Qué debería hacer el Gobierno con el remanente que sobró de los últimos presupuestos? ¿Invertirlo? ¿Guardarlo? Yo creo que partimos de una base que considero que es también muy importante, ¿no? Y es que en estos momentos el Gobierno vasco está ejecutando uno de los presupuestos, por no decir el más expansivo de su historia, ¿no? Yo creo que la inversión social que está poniendo en práctica el Gobierno vasco creo que es muy importante. A partir de ahí, evidentemente, el remanente puede servir para guardarlo o para gastarlo. El remanente también sirve para hacer frente a situaciones delicadas y esta, desde luego, lo es. Por tanto, podemos tener la seguridad de contar con una capacidad también económica a través de ese remanente para hacer frente a situaciones imprevistas, ¿no? Yo creo que si hiciera falta utilizar ese remanente, desde luego, esta situación estaría más que justificada para poderlo hacer. Por tanto, a esos presupuestos expansivos, desde luego, se le puede sumar un remanente que, sin duda, vendrá muy bien a los departamentos del Gobierno vasco, desde luego, para poner en práctica medidas que, como decía, complementen las ya puestas en marcha por el Gobierno de España. ¿Hay que tocar la fiscalidad en Euskadi? Bueno, a la fiscalidad quizá habrá que revisarla, desde luego, de manera conjunta, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a tocar la fiscalidad de manera puntual, pero no a realizar una reflexión sobre nuestra situación fiscal, desde luego, de manera mucho más conjunta. Me parece que son reflexiones que no se pueden hacer a la ligera y, desde luego, una revisión de nuestra fiscalidad va a requerir del tiempo y, sobre todo, de la reflexión necesaria, ¿no?, que requiere un tema tan nuclear como este. Yo creo que la situación fiscal que está viviendo en estos momentos Euskadi y las tres diputaciones forales es muy positiva, con un nivel de recaudación que me parece que es muy alto, que es muy positivo, sobre todo, para hacer frente a situaciones como la que estamos viviendo. Y, desde luego, siempre hay tiempo para reflexionar en torno a la fiscalidad y, desde luego, para hacerla lo más competitiva posible. ¿Los empresarios vascos prefieren la fiscalidad de Madrid que la fiscalidad de Euskadi? Bueno, pues no lo sé eso. Habrá que preguntárselo a ellos. Yo, desde luego, prefiero la fiscalidad de Euskadi y, desde luego, el discurso de responsabilidad que hacemos los partidos que estamos en el gobierno en Euskadi, ¿no? Cuando el Partido Popular y, especialmente, alguno de sus líderes, alguna de sus lideresas, realiza cierto tipo de discurso, desde luego, está practicando un discurso que, sin duda, es engañoso, que, a vista de la mayoría de la ciudadanía, pues puede ser un discurso muy comprable, pero que, después, esconde una realidad muy distinta por detrás. Cuando, desde el Partido Popular, se está diciendo, desde, vamos a decir, desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso está diciendo que hay que bajar los impuestos a toda costa y que hay que bajarlos porque sí, porque es bueno para este país, en el fondo, lo que está diciendo es que, detrás de esa bajada de impuestos, se está beneficiando a unos pocos y se está perjudicando a una mayoría. Es decir, cuando el Partido Popular habla de bajar impuestos, está hablando de recortar y de empeorar los servicios públicos que, sobre todo, dan servicio a los que más lo necesitan. Por tanto, hay que ser muy prudente con este tipo de discursos y, sobre todo, hacer una lectura de lo que hay detrás. En este caso, los discursos populistas, desde luego, traen bastante más perjuicio que beneficio a la ciudadanía. ¿Le sorprende la expectación que ha generado la visita de Ayuso este viernes a Euskadi, a Vitoria? Bueno, es lo que genera un tipo de personaje de este tipo. Desde luego, a la vista de las declaraciones que hace, no me extraña que pueda suscitar determinado interés. Otra cosa es que, después, lo que diga tenga el calado que tenga, tenga la seriedad que tenga y, como decía, tenga lecturas que, desde luego, hay que realizar de manera no superficial, sino muy profunda. Yo entiendo que, en estos momentos, es una figura que representa lo que representa dentro del Partido Popular y, desde luego, el Partido Popular en Euskadi parece ser que un fin de semana entroniza a Alberto Núñez Fijo y, esa misma semana, se trae a Isabel Díaz Ayuso que, desde luego, bajo mi punto de vista, lo que está poniendo en práctica es una guerra subterránea, probablemente, para, en algún momento, poner una pica en Flandes y, desde luego, aspirar a lo que ahora mismo es Alberto Núñez Fijo. ¿Es populismo lo que hace Ayuso? Sin duda alguna. Es populismo y es irresponsabilidad. Tenemos que recordar que, cuando Isabel Díaz Ayuso estaba proclamando esa libertad de las cañas y el jolgorio en medio de una pandemia en Madrid, miles de madrileños y madrileñas estaban falleciendo por el deficitario servicio sanitario que estaba dando en su comunidad. Muchas veces los titulares, las declaraciones pomposas y estridentes tienen por detrás una falta de liderazgo evidente que, desde luego, se traduce en malos servicios públicos y unas deficiencias que, desde luego, en este caso, las está pagando el pueblo de Madrid. Yo, desde luego, no quiero eso para Euskadi, no quiero eso para mi país y, desde luego, tengo muy claro que el rumbo político que tiene que tener este país es el de un gobierno serio, el de un gobierno responsable y no el de un gobierno populista como el de Isabel Díaz Ayuso. En seguida le voy a preguntar también por Feijo, pero por cerrar el tema de impuestos, ¿ha llegado el momento de subir los impuestos a los que más ganan? Hombre, evidentemente, yo creo que la progresividad es algo que tiene que estar siempre muy presente y es una senda que no la debemos de abandonar nunca. Y en momentos de crisis, en momentos delicados, desde luego, sin duda alguna, si hay que retocar la fiscalía desde luego tiene que ser para que aporten más los que más tienen para ayudar a los que menos tienen. Eso es solidaridad y eso, desde luego, es muestra de una sociedad que, desde luego, está sana y, desde luego, corresponde y hace frente a las situaciones delicadas de la manera más justa y más solidaria posible. Alberto Núñez Feijo, el nuevo presidente del PP, ha dicho que está dispuesto a explorar grandes pactos con el Partido Socialista. ¿Se lo cree? ¿Cree que el talante de Feijo va por esta línea y que puede llegar un momento que se pueden vislumbrar grandes pactos, digamos, de país? Bueno, de momento, yo lo que he observado es que, a lo largo de esta semana, probablemente la siguiente, como muy tarde, la primera gran decisión que va a tomar Alberto Núñez Feijo es la de firmar un acuerdo de gobierno en Castilla y León con Vox. Por tanto, bueno, no sé si en estos momentos Alberto Núñez Feijo puede contar con la credibilidad que merece el principal partido de la oposición. Yo a los hechos me remito y el movimiento se demuestra andando y de momento lo único que ha demostrado el Partido Popular es que es preso de la extrema derecha, que está tirado de los brazos de la extrema derecha y en tanto en cuanto no pongan distancia y desde luego sean contundentes con esa extrema derecha, me parece que el discurso de Alberto Núñez Feijo tiene poca credibilidad entre nosotros. Pero hay quien dice y también es cierto que para hacer frente a la ultraderecha o para que tenga el PP una alternativa pues hay que tenderle la mano, y el Partido Socialista también estaría dispuesto a tender la mano al Partido Popular para evitar que la ultraderecha entre en las instituciones. Nosotros en Castilla y León se la atendimos y no se la atendió únicamente el candidato socialista Luis Tudanca sino que además lo hizo el propio presidente del gobierno en una sesión de control en el Congreso de los Diputados. Le dijo que si rompía marras con la extrema derecha desde luego contaría de alguna manera con el apoyo del Partido Socialista entre otras cosas para frenar el auge de la extrema derecha que la está propiciando el propio Partido Popular que tenía que romper a marras en Madrid en Murcia en Andalucía en Castilla y León por supuesto y que a partir de ahí evidentemente nosotros estábamos dispuestos a colaborar con el Partido Popular para hacer de muro de contención de esa extrema derecha. La respuesta del Partido Popular fue clara darle la presidencia a las Cortes a Vox y desde luego establecer unos mecanismos de negociación que parece ser que han dado sus frutos y que se está esperando a esta semana una vez de que ya se ha entronizado Alberto Núñez fijo para firmar un acuerdo de gobierno con Vox por tanto de momento creo que la actitud del Partido Popular en este sentido deja mucho que desear. Cada uno pone las condiciones que quiere eso también es grave y eleva el listón hasta donde quiere pero recientemente decía Lendakari que igual ha llegado el momento y creo que se refería también más a niveles de pactos de Estado de que puede haber pactos entre el Partido Socialista a Partido Popular que incluso el PNV podría entrar ahí haciendo un poco de referencia al hacer frente a la ultraderecha. ¿Usted comparte esta visión o esta perspectiva de Lendakari? Yo creo que los acuerdos de país los pactos de Estado siempre son positivos pero para eso hay que tener responsabilidad de Estado y sentido de país y el Partido Socialista siempre lo ha tenido y tengo que recordar que en momentos en los que el Partido Popular estaba gobernando este país en momentos determinantes cuando por ejemplo más estaba azotando el terrorismo a este país el Partido Socialista desde su responsabilidad firmó un pacto antiterrorista como en otros momentos ha firmado otros pactos de país que creo que han traído mucho beneficio a la ciudadanía pero para eso hay que tener sentido de país el Partido Socialista lo tiene cada vez que el Partido Socialista ha puesto encima de la mesa la posibilidad de firmar un acuerdo de país con otros partidos el primero que le ha dicho que no ha sido el Partido Popular yo creo que no hay mayor ejercicio en forma de acuerdo de país que haber presentado una serie de medidas que desde luego hacer un recorrido por toda Europa como el que ha hecho el presidente del gobierno Pedro Sánchez mostrando un liderazgo y una determinación que me atrevo a decir que ha sido la máxima a nivel europeo en cuanto a líderes de gobiernos y de estados y no ha tenido el acompañamiento de muchos de los partidos políticos que en estos momentos y por desgracia en estas circunstancias están haciendo cálculos electorales no es momento de cálculos electorales es momento de unidad de acción de determinación y desde luego demostrar esa unidad en torno al gobierno que haga posible que superemos esta situación tan grave de la mejor manera ¿Diría que el Endacari tiene más sentido de país que el Partido Popular? Pues no lo sé bueno en algunos momentos desde luego me imagino que sí yo al Endacari le tengo por supuesto por una persona responsable no le tengo por una persona que esté constantemente haciendo cálculos electorales como hacen como hacen otros quizá incluso su partido en algunos momentos también hace cálculos electorales cuando debía de estar respondiendo a las necesidades que tiene este país y un claro ejemplo la reforma laboral que tantos beneficios está trayendo a este país no contó con el respaldo del partido nacionalista vasco bueno yo creo que la búsqueda de acuerdos la búsqueda de entendimientos y sobre todo los acuerdos de país hacen precisamente grande a ese país a mí sí me gustaría que los partidos políticos que tienen representación tanto parlamentaria como el congreso de los diputados desde luego existiera mucho más sentido de país y desde luego mucho menos sentido de la crítica y ese sentido tan agudo de intentar sacar provecho socavando a veces la imagen del gobierno y otra vez socavando esa propia imagen del gobierno socavando la imagen del propio país como ha hecho el partido popular yéndose a Europa a criticar a este gobierno parece que el Endacari se lleva mejor con Feijóque con Casado o eso dicen levanta algún tipo de celos a los socios de gobierno no para nada en absoluto yo entiendo que pueda existir una sintonía personal correcta buena al fin y al cabo los dos son presidentes de comunidad autónoma en fin yo creo que para nada tenemos que sentirnos celosos en cualquier caso haya cada cual en la manera vamos a decir que de buscar acuerdos de buscar apoyos y de buscar sintonías yo creo que en el partido socialista hay un sentido de la responsabilidad muy alto un sentido de la lealtad también muy alto y eso se demuestra en este gobierno vasco en la parte que corresponde al partido socialista dentro de un año hay elecciones municipales y forales el PNV y el PSE pues ahora mismo están gobernando en coalición en las principales instituciones también en las forales y en algunos ayuntamientos dentro de un año donde quedan estos pactos quedan rotos se vuelve a la casilla cero se vuelve a empezar o confían que puedan de alguna manera prorrogarse o mantener digamos ese espíritu de estos dos socios tradicionales bueno los pactos evidentemente se revisan una vez que pasan las elecciones municipales y una vez que pasen esos comicios locales evidentemente y forales tendremos que revisarlo tendremos que hacer un repaso de lo que ha sido esta legislatura de cuáles han sido los puntos fuertes de cuáles han sido los puntos débiles que también los ha habido y en función de la reflexión que hagamos y de los resultados que tengamos evidentemente pues habrá que replantearse habrá que reformular habrá que reforzar o habrá que dejar sin efectos en función de las decisiones que tomemos de momento llevan ya tres años en estos en estos pactos digamos de forales y municipales ¿qué nota les pondría o les aprobaría? yo creo que sí yo los aprobaría pero también he hecho en falta una mayor lealtad por parte del partido nacionalista vasco en aquellos lugares donde está gobernando el partido socialista y lo digo claramente se lo he dicho a ellos y lo expreso públicamente porque así lo siento porque desde luego la lealtad tiene que ser algo que se ponga en práctica por ambas partes de nada sirve poner en práctica la lealtad por una parte si la otra no corresponde con esa misma lealtad y el partido nacionalista vasco en algunos sitios en los que el partido socialista ostenta la alcaldía no ha tenido la lealtad que nosotros tenemos en aquellos sitios donde gobernamos conjuntamente con ellos y la alcaldía lo ostenta un miembro del partido nacionalista vasco eso tiene que ser correspondido eso tiene que existir una correspondencia que en muchos casos nosotros no la vemos y que incluso en esos ayuntamientos donde nosotros gobernamos hay veces que la crítica es mucho más ácida por parte del partido nacionalista vasco que por parte de otros partidos y creo que eso precisamente no es lealtad bueno pues esa será una de las cuestiones que tengamos que revisar una vez que pasen las elecciones municipales ellos dirán el PSI está explorando acuerdos con EH Bildu con el Carrequín Podemos no nosotros estamos buscando la estabilidad que necesitamos desde luego para responder desde la responsabilidad los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía y necesitamos una mayoría si el PNV no se presta a darnos esa mayoría evidentemente nuestra responsabilidad es buscarla en otros partidos y desde luego de manera puntual hacer posible tener esas mayorías para desarrollar esos proyectos estratégicos que tenemos en esas localidades incluso muchas veces para poder sacar adelante los presupuestos que lo puedan hacer posible bueno si tienen quejas podrían ir a más dentro de un año esas alianzas si tienen quejas sobre esa actitud desde luego la respuesta es muy clara bueno tenos ustedes esa estabilidad y entonces nosotros no tendremos que ir a otros lugares a buscar en Euskadi si hay algunos pactos digamos de país que pueden ser un ejemplo de lo que quizá debiera de ser la política uno de ellos es el de las bases de la ley de educación que este jueves además se va a ratificar en el Parlamento Vasco salvo sorpresas no creo que las haya ¿qué balance hace de lo que se ha conseguido y hasta qué punto el PSOE está satisfecho porque también parece que en el Euskera hubo algunas discrepancias finalmente están 100% satisfechos si nosotros estamos satisfechos estamos satisfechos entre otras cosas porque al final se ha demostrado que lo que el Partido Socialista puso en el centro del debate es precisamente lo que ha hecho posible el acuerdo y eso considero que es muy importante algunos han querido ver debates artificiales por ejemplo en torno a la lengua no no si es que nosotros no hemos visto ningún debate en torno a la lengua sino todo lo contrario nosotros hemos reforzado el papel de las lenguas en la educación vasca y desde luego hemos hecho posible que los alumnos y las alumnas de Euskadi tengan la oportunidad de tener tres lenguas vehiculares en su educación a partir de ahí hemos puesto en el centro de la educación pública hemos puesto en el centro la necesidad que tienen que tener esos centros públicos para tener cierta autonomía tomar sus decisiones en función de la situación vamos a decir que social que tengan desde luego hemos hecho posible que la escuela concertada tenga un mayor compromiso en la medida en que recibe dinero público y desde luego poner el foco en los resultados que creo que es lo más importante creo que tenemos un margen de mejora muy interesante ahí que tenemos mucho que hacer para que el rendimiento de los alumnos y de las alumnas sea el mejor y desde luego con mucho esfuerzo con mucho debate hemos conseguido que aquellas cuestiones que considerábamos nucleares hayan sido el eje de la negociación y por tanto que el partido socialista también se haya convertido vamos a decir que en el centro de esa negociación que creo que ha derivado en un acuerdo de país muy importante en torno a esas bases que tienen que dar pie a un texto articulado que tiene que hacer posible que tengamos la mejor ley de educación posible una ley que por lo menos esté a la altura de la que actualmente tenemos que lleva 30 años en vigor y que desde luego podamos sentirnos orgullosos de ese legado que algunos socialistas pusieron en práctica hacia ahora 30 años y en unos segundos el siguiente pacto de país será para las subidas salariales bueno yo creo que de alguna manera es necesario que en cada momento se adecúen los salarios a la situación económica como decía yo creo que la reforma laboral está trayendo algo muy importante y es acabar con los contratos temporales hacer muchos más contratos indefinidos y eso desde luego también dará pie a que los salarios vayan adecuándose a la situación a la subida de los precios si es que se producen y desde luego que hagan posible que esos salarios se adecúen al nivel de vida necesario pues en eco andueza secretario general del partido socialista de euskadi euskadi coesquerra gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en el boulevard de unón gracias por ver el video gracias por ver el video